Siempre nos pone contentos también la zafra porque es el fin de un ciclo productivo y eso es importante para la empresa y también para el pueblo acá en Libertador. Es un hecho cultural en sí mismo porque, como ustedes saben, la zafra tiene mucha historia. Y bueno, estamos contentos del resultado también de la zafra porque veníamos con una sequía muy larga, de ya tres años, con poca agua y entonces las expectativas eran bastante prudentes. Pero bueno, hemos tenido una buena producción de azúcar que ha sido de 301.000 toneladas, levemente superior a la del año pasado y bueno, a eso se va a sumar, por supuesto, también el alcohol, el papel y los productos que se derivan de la caña. Estamos contentos porque la producción de caña nuestra ha subido, ha crecido un 5% y eso lo hemos hecho, como te decía, a pesar de la poca agua que tuvimos. Ahora estamos a punto de empezar a producir un producto nuevo que justamente tiene como eje la sustentabilidad porque se trata de vajilla descartable que vamos a hacer con un plástico hecho con caña de azúcar, digamos, que va a reemplazar el plástico que existe ahora artificial o químico. Entonces cuando vos vayas a una estación de servicio y te compres un sándwich, probablemente ese sándwich va a venir en un recipiente que va a estar hecho con un material hecho de caña de azúcar, totalmente compostable y biodegradable. Ledesma es una empresa que este año, como ustedes saben, está cumpliendo 115 años y solamente ese dato indica que es una compañía que siempre se ha acostumbrado a navegar la coyuntura, digamos, y mirar siempre a largo plazo y seguir invirtiendo, invertir, invertir, invertir sin depender del corto plazo. ¡Gracias!